Cinco erradicadores resultaron heridos en jurisdicción de la Unión Penella en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Comisión de Ordenamiento Territorial sesionará en la ciudad de Florencia. Administración departamental se mantiene en la posición de continuar con el referendo. Comunidad de la Unión Penella recibió Premio Nacional de Paz por el retorno a su ciudad de origen. Políticas en materia de seguridad ciudadana deberá adoptar comando de policía Caquetá. En Deportes, Asamblea Departamental hace reconocimiento a deportistas de la región.